Todo lo que tienes que hacer es buscar lo más vital no más lo que es necesidad no más y olvídate de la preocupación tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar y la naturaleza te lo da no quiera que vaya no quiera que estoy soy oso dich oso oso feliz la abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos cien del primer lengüetazo ¿tú comes hormigas? ¡Ay, estas sin sal me gustan! pican más sabroso que la pimienta ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! lo más vital en esta vida lo tendrás ¿yo lo tendré? te llegará busca lo más vital no más lo que has de precisar no más nunca del trabajo hay que abusar si buscas lo más esencial sin nada más ambicionar mamá naturaleza te lo da cuando tomas un fruto con espinas por fuera ¡ay! y te pinchas la mano